Shandy D. Combs en video invita a una pequeña chiquita, una niña, a una de sus famosas fiestas. Y Shandy D. Combs sigue dando mucho de qué hablar. Ahora su hijo Quincy lanza un reality show para aprovechar el momento y poder facturar o lo hace para lavarle la imagen. Entérate aquí. Pero Elisa, más fuerte es ver a Didi con una niña. Y lo vamos a poner. Hicimos la prueba para que soporte la plataforma. Pero mientras usted está viendo el video, por favor, póngale like para que soporte lo que vamos a poner. Se supone que es la niña de 13 años que lo denunció. Pero eso es muy cortita. La niña está ahí. No hay manipulación de video. Se ve más chiquita de 13 años. No es inteligencia artificial. Es una niña de 13 años bailando en las mansiones al lado de Didi. No se impresione. Pero por eso este tipo está en una pecera en Nueva York. Porque es... Eh, dijiste la palabra. Ah, vamos a verlo, por favor. No se impresione. Lo que le está diciendo es, ¿quieres ir a la fiesta? Y la niña, como ustedes ven, dice con su carita que sí. Vuelvan a poner la imagen para que vean la inocencia de esa niña que ahora está presentando la demanda. Pónganlo, por favor, de nuevo. Vean su carita. Vean nada más cómo se le ve su carita así emocionada. ¿Quieres venir a la fiesta toda la noche? Está ahí con quien, acompañada, porque todos se ven ahí de blanco. Todos mayores. No, no, no. Ahora, esta, de esa misma edad, es la que lo demandó, la demanda última que tuvo Didi, que se la llevó después de una MTV Awards a la mansión y dos famosos estaban viendo la situación en una habitación con Didi y Didi era el que estaba llevando a cabo el acto y los famosos opinaban bolleristamente. Es algo realmente impresionante. Oigan, comadres, pero vamos a continuar con la música de tensión, porque lo que les vamos a presentar en este caso de Didi, yo no creo que ya haya manera de que él vuelva a componer su vida. A pesar de sus 500 tantos millones de dólares que tiene, todas estas demandas, y hay que recordar que cuando los abogados hicieron la rueda de prensa, dijeron que había más de 3,347 personas que habían hablado que habían sufrido algún tipo de abuso. Ya son 129 las demandas que tiene nada más este despacho. Y todos los otros despachos que también van a salir con todas estas circunstancias. Quiero que ustedes escuchen bien esta situación, porque tiene el descaro el hijo de Didi, después de que fue a la audiencia los dos días, de anunciar que va a salir el reality show con su padre. Imagínense ustedes, aunque se dice que nada más hace una aparición, Didi, obviamente cuando estaba fuera de la cárcel, él lo está anunciando a lo alto y ancho. Esto es una estrategia seguramente de los abogados para lavarle la imagen. O este joven es un aprovechado que quiere hacer dinero. Adelante. El hijo de Didi Combs, Quincy Combs, aprovechan el momento para lavarle la imagen, haciéndolo ver como un padre bueno y abnegado. En un reality que su hijo, en medio del escándalo, está dispuesto a sacar. Muchos dicen que es por dinero. ¿O será para poder blanquear la situación? Mientras Sean Didi Combs sigue enfrentando serios problemas por tráfico y crimen organizado desde la cárcel, su hijo Quincy Brown ha decidido que es el momento perfecto para lanzar su propio reality de televisión. Y esto será el próximo 27 de octubre, que promete llevarnos directamente a la vida privada de los Combs. El tráiler ya salió y Didi Combs hará una aparición especial. Aunque está tras las rejas, este reality nos dará un vistazo de los lujos, vacaciones y las actividades familiares de los Combs, justo en medio del caos legal que tiene su famoso padre. Pero ojo, no todos están aplaudiendo este hecho o con el morbo de entrar a ver cómo viven. En redes sociales muchos fans han expresado el descontento diciendo que Quincy se está aprovechando de la desgracia de su padre para ganar fama, fortuna y, claro, dinero. Algunos comentarios lo critican por no entender bien la situación, mientras otros aseguran que toda esta jugada está orquestada por los abogados y la familia para suavizar la imagen de Didi Combs antes de su juicio el 27 de mayo del 2025. Pero esto pudiese ser una estrategia del equipo de relaciones públicas de Didi Combs para hacerlo ver como un buen padre. Independientemente de las opiniones, está claro que este reality va a generar todo tipo de opiniones y rating. ¿Quién quiere estar en un reality ahí con toda la caca que está saliendo? De verdad, es una locura. Bueno, pues esto es que sería para ustedes. Póngannos, por favor, comadritas, aquí en el chat. Si ustedes piensan que el joven se está aprovechando a los dos días, yo creo que la situación es tan fuerte que esto es una estrategia y también hay que ver si van a empezar a poner imágenes actuales. Yo creo que más bien va a ser del pasado para hacerlo ver como una buena persona. ¿Usted qué piensa? Un lavado de imagen, pero también un riesgo porque su hijo está de fiesta mientras su papá no tuvo chance. Mire que el CEO de Abercombri pudo pagar la fianza y Didi no. O sea, tan grave es lo de Didi que ya lo vamos a ver. Pero miren, fíjense que además este chico Cristian se la pasa de fiesta tirándole mujeres. O sea, sigue incentivando el sexismo en la vida loca y también en la cosificación de la mujer en esta fiesta que él sigue realizando con la plata de Didi, con la plata de lo que ha logrado Didi de esta forma, porque también ha encontrado armas sin serial, quiere decir que son armas ilegales, sustancia. No, y simplemente cuando... Se le acusa de un montón de cosas. Cuando al hermano o él, no sé cuál de los dos fue que estuvaban en un estudio y que eran tres personas, Didi, el hijo y la persona que salió baleada. O sea, ya de ahí ya no se supo nada. Horrible. Y este chico Cristian tiene causas, ¿eh? También está implicado. Vamos a verlo. Cristian Combs, el hijo de Didi, ha vuelto a ser el centro de atención y no precisamente por apoyar a su papá. Solo dos días después de acompañar a Didi en la corte por los serios cargos que enfrenta, Cristian fue captado de fiesta con su novia, la modelo, Raven Tracy. Y no crean que fue una salida tranquila, al contrario. En un video que circula por Instagram, se le ve disfrutando a lo grande en un club, echándose unos tragos y hasta dándole un shot a la novia directamente en la boca. Fiesta total. Y el papá, preso. Porque, señores, este fiestón se armó el 13 de octubre, solo dos días después de que Cristian, junto a cinco de sus hermanos, asistiera a la audiencia de su padre en Manhattan, donde se estableció la fecha del juicio de Didi Combs para el 5 de mayo del 2025. Mientras el ex de Jennifer López enfrenta acusaciones por tráfico sexual y crimen organizado, su hijo parece que no le da mucha importancia al tema y sigue disfrutando de la vida nocturna, cantando, bailando y pasándola de lujo. Además, Cristian, que también es rapero, no perdió la oportunidad de presumir a Raven, declarando que tiene a la chica más dura del mundo. Todo parece que la familia Combs seguirá en el ojo del huracán. Estos jóvenes son unos delincuentes, comadres. Acuérdense que uno de ellos, de los hermanos de Raven, uno tiene 33, el otro tiene 30, fue acusado por una sobrecargo de un yate de haber sido abusada. Y el otro en el escándalo de quién le disparó si Didi o él a la persona del estudio.